¡Bien, Saiyans! Nueva actualización en Jump Force. ¿Qué es lo que han puesto de nuevo? Pues lo vamos a ver en este vídeo. En primer vídeo que subo de Jump Force publicando la nueva actualización, por así copiando la temática de Dragon Ball Xenoverse 2. Me gustaría decir que no he dejado de subir Xenoverse 2 y que tengo algo preparado de Xenoverse 2, pero no lo podéis ver hoy. No me dejan subirlo hoy. Por tanto, vamos con el vídeo de Jump Force y tengo muchísimas novedades, muchísimas cositas. Porque es que han puesto una actualización bastante, bastante eficiente, o eso parece. Han añadido cositas y las vamos a probar aquí en el canal. No sé si todas en este vídeo, pero algunas sí. Y quiero comprobar vuestras impresiones. En este vídeo también vamos a combatir y también vamos a tener un combate realmente épico, épico, épico. Mi nombre es Mark, Saiyans. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Jump Force, la nueva actualización. Bien, Saiyans. Antes de nada, habréis dicho, wow, wow, ¿qué es esto de Instant Gaming al principio del vídeo? Pues bueno, hemos firmado un partner con Instant Gaming, lo que significa que, pues bueno, pues a partir de ahora pasamos a ser partner de Instant Gaming y vais a tener unos descuentos especiales en todos los videojuegos que compréis. Lo vais a tener en la primera línea de descripción. Podéis comprar tanto juegos de Xbox, de PlayStation, tarjetas de PlayStation Plus, de Xbox Gold, de Nintendo Switch Online, juegos de Nintendo, de PC, el Jump Force... En definitiva, un montón de cosas. Y lo más importante, que me hace mucha ilusión y por eso he firmado ese contrato, es la posibilidad de hacer sorteos de forma regular. Así que estaros pendientes, porque estamos sorteando un DLC 8 de Xenoverse 2, pero va a venir un sorteo nuevo de la mano de Instant Gaming y muy pronto vais a saber cómo participar. Así que recomiendo que activéis la campanita y que, pues bueno, pues estéis pendientes del sorteo, porque vais a poder ganar un Jump Force, vais a poder ganar bastantes cosas. Bien, la nueva actualización del Jump Force. Vamos a ello, vamos al contenido del vídeo. Tengo que dar las gracias a la comunidad española de Jump Force en Twitter por haberme ayudado a hacer este vídeo, porque no sabía dónde encontrar la información. Y bueno, al parecer han puesto una actualización en Jump Force, una actualización que se está pendiente también de otra actualización y vamos a ver qué es lo que han puesto. ¿Cómo podemos ver la actualización? Pues bueno, para empezar, encenderéis vuestras PlayStation 4 o Xbox o lo que sea, o el PC, si es Steam, y se os pondrá a actualizar automáticamente el videojuego. Para saber la actualización que se ha instalado, basta con irse a el área de notificaciones y saber que Jump Force se ha instalado en la versión 1.3. Pero yo quiero saber qué es lo que han mejorado. Pues bueno, nos vamos a Jump Force, nos vamos, presionamos el botón Options y nos vamos a Historial de Actualizaciones. Esta actualización contiene tiempos de carga reducidos. Vamos a probarlo en un combate, a ver si los tiempos de carga realmente están reducidos. Función para omitir cinemáticas añadida. Esto es algo interesante, no sé si lo podremos ver en este vídeo porque no sé si vamos a tocar alguna cinemática, pero es bastante interesante, dado que hay gente que le gusta jugar de forma frenética y rápida, me incluyo. Yo cuando estoy streameando o grabando este juego, quiero dejaros las cinemáticas, pero cuando hay una cinemática que ya he visto y demás, me gustaría poder pasarla. Batallas mejoradas, no sé lo que es, vamos a hacer una batalla. Tablones de anuncios añadidos, es cierto que los han añadido, pero espero que funcionen bien, no como en el Dragon Ball Xenoverse 2, y mayor estabilidad del juego. A simple vista, sí que veo que el juego va de forma un poquito más estable. Yo noto muchísimo el frame rate y sí que va un poco estable, ¿vale? Vamos al tablón de anuncios, lo podemos encontrar allá arriba, ¿vale? Como estoy viendo. Lo que vamos a hacer es irnos por aquí, perfecto, vamos a irnos al tablón de anuncios. En PC funciona 20.000 veces mejor el juego, eso es cierto. Vale, función reservada solo para el modo online, perfecto, pues vamos a salir un momento. Sistema, salir del juego, vamos a salir y a volver a la pantalla de título, y vamos a entrar en el modo online a ver qué es lo que pasa en el tablón de anuncios, ¿vale? Porque dicen que lo han añadido y yo quiero ver qué hay, ¿vale? Aquí podemos ver también los tiempos de carga, este tiempo no me servía de mucho verlo, no me engañéis, Junforce, quiero ver los tiempos de carga cuando hay que hacer una misión o personalizar algo. Vamos a entrar en el modo en línea, ¿vale? Con nuestro personaje, y vamos a realizar un combate para ver el contenido de esta actualización. También dicen que han mejorado las batallas, no sé en qué han podido mejorar las batallas, y, por supuesto, la estabilidad, siempre que se pone una actualización en cualquier sistema, se dice que se mejora la estabilidad. Eso, básicamente, básicamente ya se sabe. Vamos con el tiempo de carga, al parecer, yo lo noto a simple vista, no estoy notando mucha diferencia, vamos a ver si carga pronto. Golpetazos de máxima potencia, si cargas un golpetazo de máxima potencia... Vale, yo pensaba que iba a cargar el doble de rápido, pero parece ser que no. Tiempos de carga siguen siendo bastante largos, por así decirlo, lo estamos comprobando aquí, los tiempos de carga suelen ser bastante largos. Se quedan 50, 54, 100, cubo a umbras 5... Bien, ahora sí que podemos ir al tablón de noticias, que debe de estar en la parte de arriba, ¿no? Si no recuerdo mal, vale. Tablón de anuncios, vamos al tablón de anuncios. Aquí va peor el juego porque hay más densidad de gente. Vale, vamos al tablón de anuncios. Ahora realizaremos un combate, ¿eh? Vale, tablón de anuncios. ¿Qué es lo que tenemos? Nada. Vale, perfecto. Pues aquí supongo que estarán las notificaciones de los eventos y de las cositas. Al principio, pues bueno, al parecer no tenemos nada. Vale, perfecto. No hay problema. Vamos a irnos a realizar un combate, a ver qué es lo que encontramos nuevo. Yo, de modificaciones, no he notado nada nuevo. La gente está diciendo que hay... Modificaciones... Bastante, bastante guays. Yo no lo noto. No lo sé. Vamos a misiones adicionales. Electricidad, por así decirlo. Vamos a entrar aquí, ¿vale? Voy a seleccionar a mi personaje y dos opcionales. Dos que no hayáis visto, porque siempre es verdad que vemos el mismo personaje y la verdad es que puede llegar a ser un poco incordioso. Vamos a coger a nuestro personaje. Vamos a seleccionar... A Rengi. Y a... Mira, con Kakashi lo he seleccionado alguna vez y no he jugado con Kakashi. Bien, vamos a ver los tiempos de carga ahora y vamos a ver el combate. Si se ha mejorado o no se ha mejorado, ¿vale? Vamos a luchar en San Francisco. Vamos a ver qué tiene esta actualización. Consejos, cambio de zona. Si le asestas a un enemigo un golpetazo fuerte de máxima potencia o un golpetazo de máxima potencia cuando tu medidor de despertar está al 50%, no me ha dado tiempo a leer. Genial. Vale, aquí en combate sí que es verdad que el tiempo de carga, al parecer, parece que sube de forma considerable, pero no veo yo que sea algo como para tirar cohetes. Siguen siendo tiempos de carga bastante, bastante largos, desde mi punto de vista, desde mi opinión. Vale. Esto se podía pasar, obviamente. No pasa nada, puedes quedar de atrás. Vale, genial. Solo vamos a pasar. Vale. Vale. Vamos a recargar de aquí. Tío, este tío mola. Toma opción. Vale. Vamos a jugar con Kakashi también. Vale, me ha dado. Me ha dado. Vale, me ha dado, Kakashi. Quiero deciros que este videojuego lo jugamos a bien en Twitch, en el canal de Twitch. Está, ¿no? Hostia, lo reviento. Lo reviento. Lo he reventado. Lo he reventado. No sé si hay otro combate. Sí. Toma. Vale. Me ha vuelto a dar. Es que es complicado, ¿eh? Que se esquive esto. Es complicado, es complicado, es complicado. Vale. El problema de jugar a un montón de juegos, es que luego... El problema de jugar a un montón de juegos... Lo he dado. ¿Qué timo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se lo ha parado. Se lo ha parado. Me revienta. Me revienta. Me revienta. Ojo que el combate se está poniendo bastante interesante, ¿eh? Ah, pues no me ha reventado. Lo puedo reventar yo, ¿eh? Mirar la vida con la que he acabado el combate. Realmente increíble. Realmente brutal. Pues nada, Saiyans. Este es el vídeo de la actualización nueva del Jump Force. Espero que os haya gustado. Voy a dar soporte a este videojuego. Lo voy a seguir subiendo. Y lo voy a subir, por supuesto, en el canal de YouTube, la historia y demás. Lo que pasa que hay días que no me da la vida. Esta semana es bastante complicada. Y me gustaría avisaros que me siguieseis en el canal de Twitch, que está en la descripción. En la tercera línea, que os recordar. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a estar jugando esta noche al DLC de Spider-Man, que ya nos hemos pasado el primero y estamos completando los desafíos. Y la verdad es que me lo estoy pasando realmente genial. Muchas gracias por verme, chicos. Muchas gracias por escucharme. Espero que os haya servido este vídeo para saber lo que han puesto en la nueva actualización. Y, como siempre, deja tu like, sígueme en las redes sociales. Y nos vemos en un siguiente vídeo, aquí, en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.